¡Vamos! 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 Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amar. A los pobres de la tierra, a los que se pierdan, también su espíritu lo impidió, como no lo negará. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amar. Como el trigo de los cantos, bajo el cielo de la paz, que transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!